El nuevo puente México-Belice es solo el primer paso de un proyecto más amplio que detonará la atracción de inversiones y la generación de nuevos empleos mejor remunerados. Este proyecto inicia en el 2004, cuando un servidor, como Secretario de Desarrollo Económico, tuve la oportunidad de liderar al Grupo de Gobierno del Estado en la gestión y definición del punto donde se construiría. Conociendo del retraso de cuatro años que tiene el nuevo puente, desde que tuve la oportunidad de servir como diputado federal, me di a la tarea de coadyuvar con las autoridades federales para que éste entrara en operación lo antes posible. Es así que entre diciembre del 2011 y junio del 2012 iniciará operaciones, como resultado de la conclusión de obras mínimas por parte del Gobierno de México y Belice. En sí, el nuevo puente traerá beneficios en materia de protección civil y flujo de personas y mercancías hacia Belice. Sin embargo, el de productos hacia otros países centroamericanos será limitado mientras Belice continúe cobrando un porcentaje del valor por transitar su territorio. Lo que permitirá el nuevo puente con su aduana es la instalación de un recinto fiscalizado estratégico, así como ya existen en otras partes de México y que es lo mismo que los cientos de free trade zones que existen en los Estados Unidos de América. En éstas, no se pueden comercializar productos al menudeo y están concebidas para exportar productos y servicios al por mayor. Un recinto fiscalizado estratégico mexicano o una zona libre norteamericana más difícilmente nos posicionaría como un polo que atraiga inversiones significativas. Lo que haría diferente al nuestro sería precisamente su colindancia y complementariedad con la zona libre de Belice, la cual es más un duty free combinado con un esquema de paraíso fiscal. Los productos o servicios que se produzcan en el recinto fiscalizado estratégico tendrían acceso libre de aranceles a los principales mercados del mundo, gracias a los múltiples tratados de acuerdos comerciales que tiene Signados México. Pero también tendrían la posibilidad de acceder a mínimas tasas de impuestos sobre utilidades y a ventas al por menor gracias a la zona libre de Belice. La promoción a nivel mundial de un concepto de zona libre binacional México-Belice, que explique las condiciones únicas de complementariedad entre el recinto fiscalizado estratégico de Chetumal y la zona libre de Belice, detonaría la atracción de inversión directa en la zona fronteriza e indirecta en proyectos inmobiliarios y turísticos en toda la región. Finalmente, el recinto fiscalizado estratégico puede ser un proyecto privado o público. Sin embargo, se recomienda que nuestro caso sea público, para poder priorizar y condicionar el acceso a empresas generadoras de empleos bien remunerados y de mínimo impacto ambiental. Vamos a posicionarnos como un centro logístico de prestigio mundial. Vamos a aprovechar nuestra frontera con Belice. Vamos a impulsar un recinto fiscalizado con nuestro vecino país de Belice en la zona libre. Y eso va a permitir que incrementemos la balanza comercial positiva para todos los quintanarroenses y que tengamos una frontera digna en el sur de México. Vamos a ser líderes en generación de empleos. Pero vamos por más y vamos por empleos mejor remunerados.